¡Buenas, buenas, buenas tardes en el Congreso de los Diputados! Transcurre el minuto 83 de juego y Z.P. Rajoy está protagonizando un espectáculo tedioso. Todo lo contrario que el restaurante Carmela, los pinchos más divertidos. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Manu, 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 por favor, por favor, que haya un momento y quita esa música, quita esa música. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué has fumado? ¿Eh? ¿Qué has fumado? No, no he fumado nada, pero fumaría, ¿eh? ¡Un purito! ¡Pipe! ¡Un purito! ¡Purito! Manu, Manu, por favor. Esto no es carrusel deportivo, por favor. Ya, ya, perdonad, pero es que antes hacía deportes, me han cambiado hace poco. Con la crisis, pues me he tenido que reciclar en periodista parlamentario. Si es que se me va el tono, ¿eh? Si se me va, me avisáis. Vale. ¡Hay gol! ¡Hay gol en el Congreso! ¡Gol de Rajoy a la política económica! ¡No, Manu, no hay gol! ¡Es la alarma del reloj de alguien! Ah, no sé, perdón. Dígame. Ay, mira, era mi muñeca, que estaba sonando. Manu. ¿Queréis algo o qué? Sí, por favor, necesitamos que uses un tono serio. Vale. A ver, dime, ¿cómo ha transcurrido la sesión de control? Vea, que lo intento, ¿eh? En la sesión de control, Rajoy ha criticado la política del gobierno hasta que... ¡ZP, el suso del área, se ha levantado para contestar! ¡Se ha internado en tribuna y ha combinado con De La Vega! ¡Tigitaca, tigitaca, tigitaca! ¡Tuya mía, tuya mía, tuya mía! ¡Y Rajoy, Rajoy, sin olerla! Yo lo he entendido perfectamente. Yo lo he entendido perfectamente. ¡Tenemos protagonistas! ¡Diputada, diputada! ¡Aquí, a pie de campo! ¡Es cierto que en el minuto 43 el PSOE se quedó sin apoyos en el Congreso y que el PP y Convergencia de Unión se reunieron en secreto en el descanso! ¿Unión? Bien, yo creo que debemos estar unidos. ¡Muchas gracias! ¡Ahí estaban, calentitas, las declaraciones de la diputada! ¡Ojo, ojo, ojo! Que hay novedades, novedades porque me informan que la situación ha dado un giro inesperado y ZP y Rajoy han decidido llevarse bien. ¡Vamos con el vídeo que lo demuestra! ¡Saludos cordiales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!